Juventud comprometida El Telegraf acaba de salir, el Telegraf 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 Ella duerme en un colchón dulce de reposo ¿Es una mujer o es de cero? El Telegraf acaba de salir, el Telegraf Bien, ¿qué le parece? ¿Es una mujer o es de cero? ¿Qué es esto? Basta ya, basta ya Tony, por favor, vete por favor No puede decir esas cosas de mi mujer Pero es al director de la tienda al que has golpeado ¿Quieres irte? Dios mío ¡Corre, cariño! Cariño, ¿estás bien? Ah, sí, no es nada Lo siento, Margie, pero ese hombre me decía unas cosas que... Lo sé, le arrestaron Se lo merecía Me han despedido, no volveré a reposar en mi dulce reposo ¿Por culpa mí? No, el jefe me dijo que lo había estropeado todo Tony, ¿has encontrado algo hoy? No debiste casarte conmigo Tony, no quiero oírte decir eso Solo es una mala temporada en el show business, Tony Pero encontraremos algo Al menos mientras tanto comemos y tenemos un sitio para vivir Pero no es nuestra casa, ¿no? No, no es nuestra casa, pero... Oh, Tony, ojalá... Es horrible estar casada y no poder decírselo a nadie Como si fuera algo inmoral el estar casados Bueno, todos prometimos no enamorarnos No hago más que pensar en lo que pasará cuando descubran que estamos casados Sí, yo también No será siempre así, cariño Cuando el señor Kenny nos incluya en su obra y tengamos todos trabajo Podremos gritarlo desde las escaleras del juzgado Desde el Empire State Building Hola, chicos Hola, Norman ¿Qué, chico? Bueno, tengo una noticia estupenda ¿Sabéis aquel papel juvenil en Amor por la noche? Sí No me lo han dado ¿Por qué no nos vamos a casa? No hubo suerte, ¿eh? Deberíais haber visto a qué joven le dieron el papel Joven A ese le han salido canas en el escenario Debía tener 40 años ¿40? Sí No se dan cuenta de que al público le gusta ver a jóvenes interpretando a jóvenes Bueno, ahora que va a volver Kenny quizás sea diferente Él cree en las nuevas caras Pues las nuestras desde luego lo son Sí, eso es otra cosa El mayor productor de la ciudad tiene que dar la vuelta al país buscando nuevos talentos Cuando Nueva York está lleno de ellos Sí, los tiene en el patio de su casa Bueno, al menos en su mismo edificio Despacio, quiero que no nos oiga la casera Qué día Buenas noches Les estaba esperando ¿Sí, señora Garnett? Sí, el alquiler, ¿sabe? Bueno, tendrá que hablar con la señorita Coburn de eso, señora Garnett, ¿sabe? El apartamento es suyo Oh, a veces no sé de quién es el apartamento Es muy confuso Bueno, a veces también nos confunde a nosotros, señora Garnett Sí, cómo se siente La última vez que mencioné el alquiler, la señorita Coburn me dijo que estaba esperando un cheque de su padre Ah, eso Sí, eso Bueno, eso, esperaba ¿Ah, sí? Verá, el señor Coburn tuvo un accidente ¿Ah, sí? Ah, sí Sí, verá, corría para estar al lado de su hermano moribundo y destrozó completamente el coche Y Doty tuvo que enviar el dinero para sacarle de la cárcel Hizo perfectamente bien, por Dios, qué animal Sabíamos que lo entendería, señora Garnett ¿Ese es el apartamento del señor Kenny, verdad? Claro que sí ¿Significa algo que usted esté ahí? ¿Ha vuelto a la ciudad, señora Garnett? ¿Quién? El señor Kenny Oh Bueno, si no va a volver ¿Qué hacía usted en su apartamento? Oh, oh Lo estaba preparando para el señor Kenny El productor, ¿sabes? Eso es lo que preguntábamos, señora Garnett ¿Ha vuelto el señor Kenny? Pregúntaselo más despacio Seguro que no lo sé Simplemente recibí una llamada para que preparase su apartamento ¿La telefoneó el señor Kenny personalmente? Oh, no Dios mío, espero que esté bien ¿Quién? El hermano del señor Coburn ¿Por qué? Oh, sí, nosotros también lo esperamos Hola, George Hola, querida Hola, George Hola, George Hola Mira esto, Norman Desde luego nunca te aburres teniendo a George aquí Nunca sabes en qué película va a estar Veréis, se supone que soy un viejo No se supone Eres un viejo ¿Qué dijo Stanislavski de esto? ¿Ha vuelto ya, Kay? Sí, querida Ya está aquí Dime, viejo ¿Ha vuelto ya la colada? No, aún no Pero espero que se presente en cualquier momento Desde luego me iría bien una camisa Estoy harto de ir por ahí con el abrigo hasta las narices ¿Hay correo? Sí, para ti sí ¿Tengo? Oh, claro que sí Veamos ¿El ejército, eh? Sí ¿Examen físico? Quizá no te cojan ¿Qué quieres decir con que no le cojan? No está casado ni nada de eso ¿Por qué no van a cogerle? Pues puede que no No, yo he pasado el examen físico hoy ¿Cómo te han clasificado? 5 G ¿5 G? No sabía que existiera eso Eso es lo que dijo el médico que me examinó, sí Oye, es inútil preocupar a las chicas, ¿verdad? No digáis nada de esto, ¿eh? Al menos hasta saber algo Eh, de acuerdo Gracias ¿No crees que actúa de forma extraña? Sí, actúa de forma muy extraña últimamente ¿Sabes lo que creo? ¿Qué? Que está en las nubes Enamorado No digas bobadas Hicimos un trato, ¿no? No, lo mismo Si ha hecho una cosa así, le partiré el cuello Así que sujétame porque se lo partiré Todo despejado, señor Kenny Phillips, ten cuidado Es de aluminio ¿Y es ilegal o algo así? ¡Oh! Bienvenida a casa ¡Oh, gracias! Escuche, bella cabeza de Choclito No le diga a nadie que estoy aquí esta noche, ¿entendido? ¡Oh! Es el señor Kenny, ¿verdad? ¡Shh! Cuando estoy aquí estoy estrictamente de incógnito Por favor, recuérdelo ¿Esta de qué, señor Kenny? Incógnito Esta es una casa respetable, señor Kenny Espero que lo recuerde No pensará que puede venir aquí y hacer lo que le plazca, ¿sabe? Creerá que después de 15 años de conversación ya debo haberlo aprendido, ¿verdad? Sí, desde luego, ¿verdad? ¡Eh, sí! ¡Eh, Norm! He estado leyendo ese libro de Stanislavski, como me dijiste, pero no lo entiendo A mí me parece un chiflado Oye, George Stanislavski es el mayor exponente del arte de actuar que ha existido Es grande Dijo simplemente esto No finjas que eres un personaje, has de serlo, vivirlo Solo así podrás... Sí, sí, claro Pero algunos de los ejemplos que te da para practicar son como... Como... Finge que eres una manzana madurando en el árbol ¿Cómo demonio vas a...? No, George, no No finjas Sé una manzana madurando en el árbol Sélo Siente la semilla dentro de ti ¿Solo una semilla? ¿Cómo voy a saber cuántas semillas tienes? Tú eres la manzana, no yo Mira, siente las semillas dentro de ti Siente los rayos de sol y tu carne reblandeciéndose Tu piel a punto de quemarse, coloreándose con rayas rojas Ah, ¿y qué hago cuando esté maduro, eh? ¿Qué haces? Te caes del árbol, flash Una bella esfera de lujuria Ah, Norman Bueno, se lo intentaba yo Ah, Norman solo estaba bromeando Quizá debería intentarlo Si yo tuviera un árbol Si tuvieras un árbol ¿Qué dijo Stanislavski sobre eso? Improvisación Ahí está tu árbol Ah, ¿verdad que es bonito? Qué raro que no lo haya visto si he estado aquí todo el rato ¿Seguro que es un manzano? Me temo que no lo captas, George Ah, sí, que lo capto Espera y verás Dentro de un momento seré la manzana más jugosa que has visto ¿Cómo está usted? Estaba buscando a Rati Cobur Yo también Por el alquiler, ¿sabe? No lo haría ¿Cómo está usted? Soy Muriel Foster ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahí? Creo que acabo de sentir la semilla Dos, creo Dos preciosas semillitas Vive aquí la señorita Zoticovo ¿Nota alguna raya roja? Entiendo Soy Muriel Foster Fue a la escuela con Dottinghus, Billy, Illinois ¿Qué pasa? ¿Sabe? Creo que acaba de picarme una abeja No sé qué hace allá arriba ni de qué me habla Yo no Debo haber sido cruzada con algún extraño fruto tropical Ninguna manzana del norte se ha sentido nunca así Bueno, supongo que me habré equivocado de apartamento Pero Dotting me dio esta dirección Ensayaremos un poco antes de separarnos Podemos hacer la escena del segundo acto Aquí está ¿Qué ha pasado con ese cadáver? ¿Se refiere al del ritual, señor? Ha desaparecido Ajá No estoy totalmente seguro de que usted esté limpio de culpa ¿Por qué iba a querer yo matar a esa pobre y desgraciada chica? Si supiera yo eso Está bien, bueno, ¿qué ocurrió? Disculpen, ¿está aquí la señorita Coburn? Yo no sé nada, nunca vi a esa chica Es su colada, ya la he pagado ¿Usted estaba en la habitación cuando la apuñalaron? Es un dólar ochenta y tres ¡Hable, maldita sea! He dicho que es un dólar ochenta y tres Por favor, señora Garnett Por última vez Están ocurriendo cosas muy extrañas esta noche en Brooklyn Esa peculiar mujer No hables de ella Ella es buena, amable y pura Es mi vida, mi ángel de la guarda Me da lo mismo Es un dólar ochenta y tres Por favor, señora Garnett Estamos intentando ensayar ¿Cómo podemos con tantas interrupciones? ¡Oh! Están actuando ¡Oh, Dios! Usted nos dio una obra, ¿no lo recuerda? Ah, sí Vaya, qué amable soy Parece extraño Había nueve camisas de hombre Y seis pares de pijamas ¿Y ropa interior? Sí Seis de mujer Y cuatro de hombre Bien Pues no me parece tan bien Cuando la señorita Coburn cogió este apartamento Dijo que vendría una joven a visitarla de vez en cuando Pero, bueno, nueve camisas de hombre Nueve camisas de hombre, qué bien Hablaré con la señorita Coburn cuando venga Espero que lo haga El de la lavandería me pareció muy gracioso Pensaba que era mi colada Imagínese No puedo No, yo lo intenté Pero no sirvió de nada Despídete de tu ángel Adiós Tony, ¿tenías dos calzoncillos en la lavandería? No, uno Serán de George Una chica Estoy maduro George George Traeré agua Ay, tú y tú, Stanislavski Escucha todos, adivinad Tienes trabajo Oh, Daddy Es algo maravilloso Traes hamburguesas No, no es eso No me digas que has ganado No, es estupendo Kenny ha vuelto ¿Qué? ¿Kenny? ¿Cómo lo sabes? He visto luz en su apartamento Ah, ah, luz en su apartamento Oh, oh, oh Ay, oh Espero que la señora Garnett no descubra esto Eh, ahí abajo hay alguien Margie Ben ha vuelto el señor Kenny ¿Cómo lo sabéis? ¿Qué habéis visto? No ¿Le ves, Norm? No, no le veo Pero huele a cebolla Ah, que huelen los productores ¿Ves a alguien? No, supongo que la señora Garnett Se dejó la luz encendida ¿Qué estáis mirando? ¿Quién es esta? A mí no me lo preguntes Quizá haya estado siempre aquí No lo habíamos notado Dottie me dijo que si venía Ah, sí Qué alegría verte ¿Cuándo has llegado a la ciudad? ¿Conoces a esta gente? Ya no, gracias Bueno, Muriel Foster Estos son mis compañeros de apartamento ¿Quieres decir Que vivís todos aquí En un apartamento? ¿Por qué no? Bueno, creo que no está bien Pues yo sé lo que estás pensando Y tampoco está bien Pero, ¿qué dirá la gente? Mi querida señorita ¿Qué puede haber de malo En el hecho de que tres chicas Y tres chicos Compartan el mismo apartamento? Vivimos aquí Por razones financieras Con ningún otro fin ¿Entendido? Ningún otro fin Pero yo no estaba pensando Nada de... De eso Ah, no Ella no estaba pensando Nada de... Eres realmente desagradable Si el padre de Dottie Supiera esto Pero no lo sabe Digo que si lo supiera Estaría muy preocupado Pero no va a saberlo ¿Verdad, querida? ¿Verdad, querida? Bueno, no es asunto mío Si Dottie quiere vivir en un... ¿Un aren? No lo clasificaría tan mal Oh, no, Muriel Es divertido Yo no lo creo Una aislacionista, ¿eh? Supongo que tampoco tendrás deseos De ser gregaria ¿Verdad? No, ninguno Y me voy a ir ahora mismo Dottie te acompañará a la puerta Para asegurarse de que te vas Desde luego No sé lo que va a pensar tu padre de esto Tres chicos viviendo con tres chicas solos Nadie está nunca solo No se puede con solo cuatro habitaciones Claro que está el baño Pero con seis personas Es difícil estar allí solo también Aún no veo la necesidad De vivir aquí con tres hombres Solo por subir a un escenario No vivo con tres hombres Los otros son Tony y George Oh, entiendo Si no viviéramos juntos Norman tendría que volver a Rotisland Y quedarse allí Y acabaría siendo un dentista Sin ninguna vocación Y yo creo que me moriría Muriel Bueno, todo esto es muy interesante Tengo una sorpresa para tu padre ¿Ah sí, Muriel? ¿Cuál? Ya verás Adiós Eh, suponed que es a Muriel Bay Le dice al señor Coburn Que vivimos todos juntos Puede crearnos muchos problemas Si quiere Sí, y creo que quiere Si el padre de Dottie Quiere que esté sola ¿Qué haremos? Mmm, he descubierto Que las incrustaciones Son muy nutritivas George, trae las hamburguesas Buenas noches, señor Kenny ¿Cómo está usted? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está ahí, chicos! ¡Está ahí! ¿Quién? ¿Quién? Ah, quizás se refiera al señor Kenny Es a él a quien queríamos ver, ¿no? Un momento ¿Estás segura? ¡Le he visto abajo, en la puerta! ¡Yau! ¿Le ves? Lleva un gorro blanco Sí, le veo la cabeza ¿Se mueve? Oh, se ha ido No puede quedarse quieto ¡Shh! Puedo irte ¡Ahí viene! Oh, Dios mío Podría escupirle encima Oh, vamos, George Es que nunca he escupido a un productor A mí me encantaría escupir a un productor Pero no a este Es nuestra única oportunidad Podemos cogerle tal como está Es curioso Nunca había visto un productor en persona Bueno, está ahí abajo Vamos a verle Todos a la vez, ¿no? Pensará que estamos locos Debería bajar a alguien Sí Y debería ser una chica Los productores Les gustan las chicas Yo no Estoy muerta de miedo Ah, Dottie no Es demasiado tonta Entendido De acuerdo Actúa como en el rey tirano Veamos Yo hice el papel principal En la mujer de todos Representaré el segundo acto ¿Os acordáis? Sí El público se fue a casa Ya me acuerdo Pero es embarazoso ¿No crees, Kate? Esto no es un teatro, Margie Espero que no acabe jamás Sopa toda la noche contigo Hola ¿Cómo ha entrado aquí? He entrado por la tubería Siempre lo hago Por favor, váyase Estoy ocupado con la bouillabaisse Buen título para una canción Ocupado con la bouillabaisse De hecho, ¿sabe? Yo siempre canto cuando hago la bouillabaisse ¿Sale mejor? No Sí ¿Besa a alguien? No Eres una chica muy guapa, ¿sabes? Gracias ¿Para qué has dicho que has venido? Queremos ser actriz Quiero decir, somos una actriz Pues no me imagino por qué acudes a mí ¿No es usted Arthur Kenny? ¿Yo? Oh, no, no ¿Ah, no? No, no, solo soy el chef ¿Y no podría hablarle a él de mí? Es decir, si no le da miedo No, no me da miedo hablar con él De hecho, él respeta mis gustos ¿Qué te hace pensar que puedes actuar? Mis dientes, por ejemplo ¿Eh? Los dientes más bonitos de América, según dicen Intentando entrar en el teatro, ¿eh? Y además de eso, soy la chica más sana del condado de Crick ¿Dónde está eso? En Iowa Fui reina de belleza allí Me encantaría ayudarte ¿Has dicho sana? Lo ve Ya ve que tengo algo que puede interesar a Arthur Kenny Sí, creo que lo tienes Es decir, ¿qué le interesará? Él viene a veces aquí, ¿verdad? Ya sé que no vive aquí Pero viene de vez en cuando Me pregunto por qué Bueno, Arthur es un hombre muy sentimental Aunque no crea Vivía aquí cuando era muy pobre Fue en este apartamento donde Arthur escribió su primera obra Algo muy bonito ¿Y tuvo éxito? Nunca pudo saberlo Volvió a casa una noche y se la encontró cerrada La señora Garnett ¿La conoce? La conozco Bueno, su baúl estaba en la casa y su obra en el baúl Cuando volvió con el dinero para recuperarlo, ya no estaba Fue un duro golpe Como perder el primer hijo ¿Y dónde estaba? Has dicho que conoces a la señora Garnett Bueno, ella cree que vendió el baúl Pero no está segura Por eso Arthur conserva este apartamento Y vuelve a veces para huir de todo Y también esperando que algún día la señora Garnett Recuerde qué pasó con el baúl Eso es mucho esperar Bueno, yo siempre Él siempre puede cocinar A Arthur le encanta cocinar Ya está ¿No? No 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 ¡Eh! Un momento Está tirando toda esa comida No se la daría ni a mis cerdos ¡Hopitalista, gordo, derrochón! ¡Cerdo! ¿Qué me has llamado? ¡Cerdo! Espere que conozca a Arthur Kenny Conoceré a Arthur Kenny Él no es de esa clase de hombres Y usted lo sabe perfectamente No es de los que quitan la comida de la boca a la gente Yo no he quitado nada de la boca a nadie Y ahora váyase de aquí Cuando pienso en esos chicos de arriba Muriéndose por una hamburguesa ¡Cerdo! ¡Cerdo! Adelante, escupe ¿Qué te ha dicho, Kate? ¿Nos recibirá? No era él Era su cocinero ¿Qué? ¿Y no te ha dicho cuándo va a volver el señor Kenny? Él no sabe nada Solo sabe cocinar Es feliz como un pez Probablemente es la señora Garnett Que viene a cobrar el alquiler Supongo que no tendrá Ningún huevo suelto por ahí ¿Qué? Es que tengo una idea muy emocionante Y necesito un huevo No tengo ninguno suelto No, ya me lo suponía Quería pedírselo a esa gente Pero no hay nadie Gracias La tragedia de Otelo Atravesaré El pecho de ese hombre Y a ti también ¿A dónde irá Otelo? Ahora ¿Qué aspecto tiene ahora? Ese aspecto de muerte expulsará mi alma del cielo Y Fénix Y Fénix Me la arrebatará ¿También he estado? ¿Qué estás leyendo? Una carta de mi casa ¿Y por qué lloras? Nuestra perra se ha comido a uno de sus cachorros ¿Qué? Lo hacen a veces Muy inteligente Es algo que debería practicar la raza humana Norman No digas esas cosas Lo digo en serio El problema del mundo es la superpoblación Y lo sabéis Pero no deberíamos enamorarnos todos alguna vez Como la madre del señor Kenny se enamoró para que naciera él De acuerdo, supongamos Norman, no seas morboso Es muy deprimente cuando te pones morboso Tengo hambre Y sabes, también es muy deprimente tener hambre Voy a pasar No sé de qué estáis discutiendo Pero si no fuera por Doty No comerías nada ¿Has oído eso? Yo estoy aquí y tú pagas las facturas Por favor, no te enfades conmigo, Norman Si quieres, dejaré de pagarlas ¿Doty? ¿Y dejar que cuatro personas inocentes mueran de hambre a nuestro lado? Yo no quiero hacer nunca nada que haga que te enfades conmigo, Norman No estoy enfadado contigo No ves que me estoy odiando tanto a mí mismo que casi no lo aguanto ¿Es que no tienes percepción? Supongo que no, Norman No creas que yo no sé lo desastre que soy Dejando que tú pagues la comida y pagues las facturas Una chica Me gustaría que no te sintieras así, Norman Soy feliz aquí, no querría estar en ninguna otra parte Quiero estar contigo Es decir, con todos vosotros Bueno, supongo que esto es diferente a la vida de Husby, Lily Noyes Sí que lo es Por eso estoy siempre muerta de miedo de que mi padre se entere de que vivimos todos juntos No creo que le guste No ¿Sabes? Es medio lobo, medio cordero y además es luterano Ya Comprenderás que un hombre así probablemente no entendería que tú no quieras acabar siendo dentista Por favor, no digas esa palabra Lo siento Pero la gente que no está en el teatro no puede comprender por qué significa tanto para los que están en él Mi padre seguramente piensa que acabar siendo den... D-E-N-T-I-S-T-A es una buena profesión Doty, ¿le has mirado alguna vez la boca a alguien? No, no creo que lo haya hecho nunca Ya, pues mira la mía Bien, ¿te gustaría pasarte el resto de tu vida mirando una cosa así? No me importaría Quiero decir que todo depende del punto de vista Desde todos los puntos de vista, es horrible Bueno, no te preocupes, ya encontraremos algo Sí, cariño, lograremos que el señor Kenny no reciba Hace semanas que no viene por aquí Pero vendrá cualquier noche de estas y podremos verle Si pudiéramos aguantar Podemos Si es así, será gracias a ti, Doty Y cuando tenga éxito sabes que es lo primero, ¿qué voy a hacer? Qué enorme Te compraré entradas de primera fila para todas las funciones Limpie esos restos de cigarrillo Supongo que nadie sabe nada de Tony, ¿verdad? Ha ido a hacer unas pruebas, ¿no es suficiente? Eso es lo que dijo, ¿no? Sí, pero... No sabía que hubiera pruebas para un show en New Jersey No... no entiendo Supongo que será, porque siempre se han estrenado shows en Atlantic City Y supongo que seguirán haciéndolo toda la vida, supongo No, me parecía extraño, hace mucho que se fue ¿Y qué? Quizás sea un buen show, ¿no lo has pensado? Además, yo quiero que Tony vuelva tanto como lo quieres tú ¿Le tocaba a él fregar los platos? ¿No crees que habría avisado si algo hubiera ido mal? Ah, por el amor de Dios, Tony no está aquí No sabemos nada de él, ¿se va a morir alguien por eso? Necesito ver a Tony ¿Por qué? ¡Oh, no es asunto tuyo! Reza por que sea un trabajo Que sea un trabajo, que sea un trabajo, que sea un trabajo, que sea Diga Sí ¿Qué? Sí, este es el apartamento de la señorita Coburn ¿Con qué es qué? ¿Quién? Señor Coburn ¿Señor Coburn? ¿Quiere decirle el señor Coburn que es el padre de Doty? ¿O yo? Yo, yo, yo soy Norman Sí, Norman Pues claro, ¿qué se cree? Soy el fontanero He venido para arreglar un pequeño escape en el radiador Sí, supongo que querrá hablar con su hijita, señor Coburn Ah, estará orgulloso, es una maravilla Ah, la llamaré Es tu padre, Doty Mi padre no pondría una conferencia a no ser que se muriera o fuera algo grave Es algo serio, porque está en teléfono ¡Ah! ¡Shh! Es el padre de Doty ¿Qué? Doty, te he indicado Ah, sí, es papá Ah, he dicho sí, es papá ¿No está bien? ¡Oh, a Norman! Es el que cogió el teléfono Norman ¡Oh, es! Dice que soy un fontanero Dice que es el fontanero No seas tonto, claro que no Es el padre de Doty ¿Desde el norte? ¿Hombres? ¡Oh, papá, no seas tonto! Puedes venir a comprobarlo tú mismo Dile que camina, es un buen ejercicio Papá, camina, es un buen ejercicio Muy bien, papá, date prisa, es... Ven lo antes posible Muy bien, papá, adiós ¿No es maravilloso? Papá está en la estación y viene enseguida Sí, es encantador ¡Oh, a recoger esto un poco antes de que llegue! Doty, ¿te ha dicho que creía que había hombres aquí? Oh, sí, ¿cómo ha podido saberlo? Oh, lo sabe ¡Oh, son Muriel! Debíamos haberla destruido Si perdemos a Doty, no comemos George, recojamos nuestra ropa y vayámonos de aquí Yo no tardaré en recoger la mía Doty, deja esto y ve a ponerte algo elegante Sí, algo muy femenino, para que parezca que no haces nada Sí, ponte el vestido de rosas rojas, Doty ¡De acuerdo! Rápido, chicos Estas son todas mis cosas Sí, no seamos demasiado minuciosos para meterlas aquí Tu abrigo, George, mételo Y los zapatos, en la cocina Y tu impermeable Oh, Kate, Kate, tráeme el impermeable Está en la panera, ¿quieres? ¿En la panera? ¿Y qué hace en la panera? Mantiene el pan fresco ¿Seguro que lo tenéis todo? Me sorprende que haya tanto Ven, la pipa Sí, la pipa, las chicas no fuman la pipa Sí, coge el pan Si el padre de Doty se entera de esto, no va a gustarle Sí, y no olvidéis decirle al padre de Doty que ella no sabe ni cómo es un hombre Y que vosotras la vigiláis a cada momento No os preocupéis, yo me encargaré, iros de una vez ¿Es seguro que esto es todo? La colada ¡Ay, yo la traeré! Esta toalla, lleváosla Oh, no seas tonta, las chicas usan toallas Pero no con estas siglas Aquí tenéis, daos prisa, llegará en cualquier momento Sí, espera Escucha, iremos al bar de enfrente y así veremos cuándo se va Sí, y no lo olvidéis, no dejéis que se lleve a Doty No Sí, decidle lo que sea Lo que sea ¿Cómo ha llegado tan rápido? No puede ser Sí, pero puede ser Vamos a ver si podemos arreglar esto Canta, canta Eso es muy bonito, me encanta la música Oh, Dios ¿Por qué no llama cuando es usted? Ya he llamado Pues mejor que no No, ¿qué? Llamar cuando no es usted ¿Qué desea, señora Garnett? Es por el alquiler Oh, ¿el alquiler? Sí, quiero ver a la señorita Coburn Me temo que no podrá, ahora no ¿Por qué? ¿No está aquí? Sí Verá, está en su habitación, deshecha en lágrimas Es por su padre, ¿sabe? ¿Su padre? Sí, el accidente Oh, sí Ha sido terrible para ella Pobrecita, yo sé lo que necesita Sales ¿De qué demonios hablabas? Solo un poco de Stanislavski Vamos, George, vámonos de aquí Oh, ya está aquí ¿Habéis oído el tema? No, es el de la puerta de abajo Aún podéis salir Subid al tejado Sí ¿Cómo estoy? No olvides, Dottie, que necesitarás la opinión de un hombre ¿Qué demonios te has puesto? ¿No es femenino? Pero, Dottie, ese es mi vestido de fulana El del primer acto de la mujer de todos Y estabas muy femenina, lo recuerdo Espero que no te pongas a interpretar Sí Demasiado tarde para hacer algo ahora Tu padre ya está subiendo Dottie, por favor, dile que te gusta estar aquí Dile que estás muy bien y eso No le digas nada de cómo tenemos que comer Pero si me gusta esto, no pienso ir a ninguna parte Muy bien, dile que no te quieres ir Me encanta esto Muy bien, ahora vete ahí hasta que llegue tu padre ¿Qué va a hacer una estrella como esa? Oh, hola, Muriel ¿Es aquí, Muriel? Aquí es Y espero que usted sea el señor Coburn El mismo Desde luego que sí Oh, por favor, entren Claro que entraremos Gracias Papá Oh, Dottie No sé ni cómo es su nombre ¿Qué dices? Dice que hace tanto que no le veía Que casi no se acordaba de usted Oye, ¿desde cuándo lleva ropa como esa? Oh, no le dé ninguna importancia al vestido, señor Coburn Solo estaba ensayando una cosa Te dije que tenía una sorpresa para tu padre Pero deberías habernoslo dicho Porque acaban de... Dottie, ¿no crees que deberías presentarnos? Oh, claro, esta es Kate Benson, papá Encantada de conocerte ¿Cómo está usted? Y esta es Margie Dottie nos ha hablado tanto de usted Que parece que le conozcamos de siempre Oh, Dottie, ¿no me habías dicho Que vivías con una muchacha tan encantadora? Hay muchas cosas de las que Dottie no le ha hablado ¿A qué te refieres? Bueno, Muriel me había dicho que... Sí, ¿dónde están los otros? Oh, acaban de... ¿Qué otros? Ya lo sabéis No tengo ni la más mínima idea de lo que habla He notado que en el timbre de la puerta de la calle Hay varios nombres más Oh, eso Eso tiene una explicación muy sencilla, ¿verdad, Kate? Sí, claro Son los nombres de los que vivían aquí antes que nosotras Todavía no lo hemos quitado Deberíamos haberlo hecho Sí, desde luego que sí Pero hemos quitado todo lo demás ¿No quieres sentarse, señor Coburn? Bueno, bueno, gracias Pero yo solo venía a ver cómo... Cómo le iba a Dottie Muy bien, papá Aquí tienen las sales Ahora no, señora Garnett Inales, señorita Coburn Señora Garnett, por favor ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es usted? Soy el señor Coburn, el padre de Dottie ¡Oh! Lo sabe que alivio saber que el señor Coburn no ha tenido ningún accidente Me alegra oír eso ¿Pero cómo está su hermano? Bueno, su reumatismo le molesta de vez en cuando Sé cómo se sentirá Verá, a mí suele darme un dolorcillo justo aquí Y aquí Ya se lo contará Por la mañana es realmente insoportable Desde luego que sí A veces me hace criqui ¿Quién es esa? La señora Garnett La casera ¿Qué pensaba? ¿Que papá había tenido un accidente? Se inventa cualquier cosa para hablar de su reumatismo Tiene una vida muy pobre Qué pena, ¿verdad? Dottie, ¿seguro que este es un lugar adecuado para vivir? ¿Un lugar adecuado, señor Coburn? No lo entiendo Bueno, Muriel me ha contado cosas muy extrañas y... ¿Ah, sí? No sé a qué se refiere Lo sabes muy bien Sabes muy bien lo que hace Dottie Muriel, no veo ninguna evidencia de que... ¿Evidencia de qué? Bueno, Muriel me ha hablado de unos... Unos hombres que viven en este apartamento ¿Hombres? ¿Hombres? Yo no sé ni cómo es un hombre Vaya, Muriel Foster, hombres ¿Pero de dónde has sacado esa idea? Les vi de ahí Reprimida, no hay duda ¿Cuántos años tienes, Muriel? Diecinueve, ¿pero estoy segura? Eso generalmente pasa a esa edad, ¿verdad? ¿Por qué no miren las habitaciones? Oh, sí ¿En qué habitación quiere mirar? Bueno, yo... Ustedes comprenderán ¿Debo asegurarme sobre Dottie? Naturalmente, sé cómo se siente Nosotras también queremos asegurarnos a Dottie Sí, claro Empecemos por la cocina, ¿quiere? Como quieran, sí, sí Esta es la cocina Es muy bonita Sí, especialmente tenemos un buen horno ¿Lo ves, Muriel? No hay hombres Miremos en los dormitorios, por favor ¿Es ahí donde esconderías a los hombres si los tuvieras? Nunca he tenido ningún hombre Y lo sabes muy bien Sí, desde luego Lo sabemos muy bien Podemos ir por aquí Papá, este es el dormitorio de las chicas ¿Por qué el dormitorio de las chicas? Porque aquí duermen chicas, tonta No se me ocurre otra razón Y a ti, Margie No, no se me ocurre otra razón ¿Y a ti, Dottie? ¿Seguimos, señor Coburn? Si quieren ¿Qué hay ahí dentro? Solo ropa vieja ¿Lo ves, querida? Ningún hombre Bien, Dottie Me parece que tienes un bonito sitio donde vivir Oh, sí que lo tiene Le encanta vivir aquí Dile a tu padre cuánto te gusta vivir aquí Me encanta esto Bueno, Muriel Creo que ha sido un poco alarmista No lo he sido Las cree a ellas y a mí no Hay hombres viviendo aquí Yo les vi ¿Qué clase de hombres viste, querida? Bueno, uno estaba en esa ventana Y maduró Y se cayó Y los otros dos se apuñalaban con cuchillos Muriel Me parece que está muy desequilibrada, ¿verdad? No sé qué te ha pasado, Muriel No me importa Sé que parece una locura Pero es que están locos Y uno de ellos lleva en aguas Muriel, ¿qué clase de historia es esa? No es una historia Es verdad Y lo que es más Estaban mirando a alguien por el suelo Y uno de ellos quería que yo me hiciera gregaria Eso Muriel Foster Tú quieres crearme problemas con mi papá No, 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 Dottie Muriel, me gustaría que te fueras Te veré luego en casa de tu tío Y llegaremos al fondo de todo esto Señor, supongo que a usted le gustaría formar parte del harén Supongo que le gustaría vivir aquí y madurar Me gustaría que te fueras, Muriel No sé qué les pasa a las chicas cuando vienen a Nueva York Parece que se vuelven algo raras ¿Qué es ese ruido? Oh, es puerta del escenario, no entra Oh, parece que tenemos un escape Oh, las tuberías, ¿sabe? Un escape grande George, Norman, ¿dónde están las toallas? Bueno, ¿quién es usted? Sí, al padre de Dottie También le gustaría saber quién es usted ¿Qué demonios está haciendo aquí? Bueno, solo venía a bañarme Vaya una historia Vaya una historia ¿Quién es este hombre? No tengo ni la más mínima idea, pero desde luego es un descarado ¡Fuera! Vaya una idea, entrar en un apartamento desconocido a bañarse ¡Vaya idea! Nunca había visto nada así Venga, coja su ropa y váyase Sí, bueno, tengo que irme corriendo Adiós, encantado Un momento, joven, no tan deprisa Pero necesitaba un baño y ropa Mire ¿Y qué le hace pensar que la encontraría aquí? No lo sé ¿Y cómo ha podido entrar? No lo sé ¿Quizá tenía una llave? Sí ¿Qué? No, no tenía ¿Conoce a estas chicas? Yo no sé nada No sabe ni cómo es una chica Dígame Dígame qué es todo esto o se lo sacaré yo Pero yo no sé nada, soy estúpido Yo haré que no lo sea ¡Papá! ¡Señor Coburn, vale! Quizá me lo podáis explicar vosotras Bueno, es que, verá Perdonen ¿Han visto algo? Oh, justo a tiempo, aún no se ha puesto violento No hagan nada que excite a ese hombre Puede ser peligroso ¿Quiénes son ustedes? Ven Por favor, apártese Es un psicopático Muévase muy lenta y silenciosamente Dios mío, ese hombre ¡Shh! ¿Te acuerdas de nosotros, verdad? Somos tus amigos Nos gustas Vamos, vamos, Stanislavski No te haríamos daño por nada del mundo Gracias a Dios que hemos llegado a tiempo ¿Verdad? Está, está Un caso perdido, señor ¡Esperad! Bueno, bueno, todo está bajo control Ya no causará más problemas ¿Pero qué os pasa a todos? Quieto ahí, hombre No te preocupes No lo entiendo Entra aquí y se pone a bañarse Completamente chiflado Y luego pedía una toalla gritos y llamaba a alguien Verá, sufre un trastorno peculiar Cree que está sucio y se baña constantemente ¿Intentáis decir que estoy loco? Desde luego, loco perdido No lo estoy No soy nada de lo que han dicho de mí Estoy tan cuerdo como usted No sé por qué piensa que estoy loco Solo porque me gusta bañarme Me encanta bañarme Y también me gusta bañar a los demás Me encanta, me encanta, me encanta Llévenselo de aquí Podría habernos guardado a todos ¿Cómo entro aquí? Bueno, habíamos sacado a un grupo de lunáticos a pasear Y este se nos escapó Sí, pero no volverá a ocurrir Desde luego, eso espero Yo también Vamos, vamos, Stanislavski Vaya por Dios No sé si este será un sitio seguro para Dottie Oh, señor Coburn Nunca había ocurrido nada así Papá, nunca había visto nada así Puedo vivir aquí Me encanta esto Además está el señor Kenny, ¿sabe? Vive en el apartamento de abajo Es el mayor productor de Nueva York, señor Coburn Está loco por Dottie ¿Ah, sí? Oh, sí, señor Coburn Está loco por Dottie Y puede hacer maravillas con ella en el teatro Grandes cosas Interesante, ¿verdad? Algún día estará muy orgulloso de esta jovencita Cuando sea la actriz más grande de la escena americana El señor Kenny me lo decía anoche Que... ¿Quién es? Déjenme entrar, quiero ir a su baño ¿Otro lunático? Bueno, no os preocupéis Yo me encargo de él ¿Sí? Pase ¿Qué quieren hacer? ¿Ahogarme? Es el señor Kenny ¿Y si es Arthur Kenny? Bueno, tranquilo, tranquilo Todo se arreglará Tranquilo, estoy con el agua Está en las rodillas en mi casa Haga como que el agua no está allí Y desaparecerá ¿Le pasa algo a este? No, no, no No le pasa nada a nadie, ¿no? Queremos ayudarle Somos amigos suyos Nos gusta usted No me interesan sus sentimientos Quiero ir a su baño Espere ¿Quiere darse un baño? No, no, no No quiero darme un baño Ya me he bañado Todo mi apartamento es un baño El loco de antes Te voy a dejar el grifo abierto Señor Kenny, un loco desconocido Entró y lo abrió Pues dígale que lo cierre Kenny, Kenny Soy J. Coburn El papá de esta muchachita Me estaba diciendo cuánto Ahórreme los detalles Señor Kenny Tenemos una obra que... Hola ¿Se acuerda de mí? La de la cocina ¿Se acuerda? Cerdo gordo, ¿eh? Así que ese era el señor Kenny El que iba a hacer tanto por Doty, ¿eh? Bueno, ya basta Desafortunadamente tengo que pasar el fin de semana en Long Island por negocios Pero el lunes por la mañana Lo antes posible volveré para llevarme a Doty de este baricomio Papá, por favor Doty, prepárate para venirte conmigo el lunes por la mañana Bueno, tuve que mostrar mis dientes, ¿verdad? ¿Qué pasa, Marge? Nada Nada ¿Qué pasa? ¿Dónde está Marge? En la cocina Bueno, ¿qué quería el señor Kenny? Quería que le salvásemos de ahogarse Tony dejó el grifo abierto en el baño Y al señor Kenny se le llenó el apartamento de agua hasta las rodillas ¿Pero le habéis hablado de nuestra obra? Claro ¿Qué ha dicho, eh? ¿Qué ha dicho? No le interesaba nada más que nuestro baño ¿Queréis decir que no la verá? Eso es decir poco, amigo mío Ah, desearía estar hirviendo en aceite Bueno, en fin, ha ido mejor que con el padre de Doty Cree que todo está bien, ¿verdad? Oh, sí, todo va bien Me va a llevar con él el lunes A Husby, Illinois Odio Husby, Illinois Es muy deprimente Margie, Margie ¡Oh, Tony! ¡Hola, Margie! ¡Oh, Tony! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué no me avisaste? Bueno, estaba algo atado, cariño ¿Cómo que atado? Bueno, estaba ocupado y... Oye, Margie ¿Qué, Tony? Será mejor que abandone esta idea de ser actor y... ¡Toni! El ser actor no me parece tan importante como otras cosas ahora Quiero decir que hay una guerra y... Oh, pero Tony, por eso hacen falta los actores ahora más que nunca Hace falta entretenimiento y diversión Y alguien que haga olvidar las cosas terribles que están ocurriendo Margie, cariño, escucha La guerra también necesita que la gente haga otras cosas Por favor, no hables así Me sentiría muy mal si decepcionáramos a los chicos Han sido tan maravillosos con nosotros Y ahora que el señor Kenny vea la obra Significa tanto para ellos Por favor, no llores, Margie Nos casamos para ser felices Y mira cómo estamos Oh, Tony, si dejas que habernos casado estropee todo lo que queríamos y pensábamos hacer Yo lo odiaré ¿Odiarás qué? Al bebé ¿Qué bebé? El que vamos a tener ¡Margie! No te alegras, cariño, por favor, alégrate Sí que me alegro, pero... Pero si dejas que yo o él estropee todo lo que pensábamos hacer Nunca le hablaré Margie La pobre criatura tendrá una madre que no le hablará en toda su vida Sería culpa del bebé, Margie Bueno, el bebé es parte de ti, ¿no? Entonces sería culpa tuya ¿Y no podríamos hablar de la parte que tienes tú? Cariño, prométeme que no te irás Que te quedarás al menos hasta que el señor Kenny vea la obra De acuerdo, Margie Yo me encargaré de que todo salga bien Tiene que ver la obra antes del lunes por la mañana Oh, sí, tiene que hacerlo por Doty Sí ¿Doty qué tiene que ver ella? Su padre se la va a llevar a Hussville, Illinois, el lunes por la mañana Ah, Margie ¿Y dónde vas a vivir tú? Pues donde vivas tú, Tony, ¿no? Claro Claro ¿Naturalmente? Naturalmente, claro Bueno, volvamos, solo había salido a tomar mi medicina ¿Medicina? ¿El tener un bebé te pone enferma? No, no es enferma, pero te pones muy nerviosa Y quieres comer tequilos de nata y cosas así Es muy tonto cómo te sientes, es cuestión de cabeza Pero esto va muy bien Aunque hay que tener cuidado ¿Y lo tienes? Sí, una cucharadita te hace sentir divino Pero dos te contraen el estómago y te hacen vomitar ¡Por Dios! Entonces debes tener cuidado, cariño Claro Volvamos Margie ¿Qué, cariño? Muchas gracias por el bebé Bueno, supongo que Margie te lo ha dicho, ¿eh, Tony? No, chico, desde luego ¿Y qué vais a hacer? Vamos a tener el bebé, por supuesto No, me refiero a lo del padre de Dottie, que se la... ¿Que vais a qué? ¿A tener un bebé? ¡Maldito! ¡Oh, no! ¡Inmorón! No, no le pegues, Kate Estamos casados ¿Casados? ¿Cuándo? En mayo Y el bebé nacerá en abril Ah, no, no me refería a eso Ni un cuerno que no No te preocupes Es estupendo Sí, estupendo Pero no creo que en el ejército quieran hombres que van a tener bebés Calla, ¿quieres? ¿Qué has dicho? ¿Quién? ¿Del ejército? ¿Qué has dicho? Ah, ah, he dicho que hay pocos hombres en el ejército que vayan a tener bebés Y muy, muy pocos ¿Y qué tiene que ver con Tony? Oh, nada Nada, ¿por qué? No lo sé, Tony ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pasa? Pues que estoy en el ejército ¿El ejército, eh? Oh, Tony No podíamos decir que estábamos casados, ¿no? No había pensado en el ejército No sabía cómo decírtelo, cariño Ha sido terrible estar lejos de ti Oh, cómo soy, ¿verdad? Solo pienso en mí No pienso nada en ti Pobrecito Debes haber estado muy preocupado Sí No podía hablarle al ejército de ti Ni a ti hablarte del ejército No me imagino cómo ha pasado Es Stanislavski Comida divertida por Arthur Kenny Sí, se lo diré al señor Kenny Después de dos temporadas con el señor Robin Manley deberían ponerme con alguien de más talento Sí, sí, se lo diré al señor Kenny Deseo ver al señor Kenny, por favor ¿Tiene cita? Quiero verle porque vamos a tener un bebé Bueno, debe haber algún error El señor Kenny es un productor de teatro Oh, no, no es un error El señor Kenny tiene que venir a casa, aunque solo sea por una noche Bueno, si se sienta un momento ahí, por favor ¿Sí? Hay una señora que quiere verle porque van a tener un bebé Creo que le conviene recibirla, señor Kenny Bueno Está bien Escuche por el interfono hasta que yo lo apague Sí, sí, señor Kenny, sí Ya puede pasar Hola, señor Kenny Dígame, joven ¿Qué tiene que ver conmigo el que vaya a tener un bebé? No soy yo quien va a tenerlo Somos nosotros, los seis ¿Los seis? ¿Dónde la he visto antes? Soy Betty Cobur, vivo justo encima de su apartamento Cobur, usted es la del padre maniático que quería darme un baño Mi padre no es un maniático, señor Kenny Es mitad lobo, mitad cordero y tiene el silo más grande de Linoise ¡Dotty! ¡Kate, he entrado! Oh, lo siento, señor Kenny Es usted, debí suponer que sus dientes estaban en esto Le estoy contando al señor Kenny lo de nuestro bebé ¿De qué está hablando? Es muy sencillo, señor Kenny, verá El marido de mi hermana está en el ejército y van a tener un bebé El padre de Dottie se la va a llevar y por eso queremos que usted vea nuestra obra antes de Linoise Porque Tony tiene que volver al campamento No sé qué dirán los soldados cuando les diga que va a tener un bebé ¡Norman le dio un cigarro! Así que verá nuestra obra, ¿verdad, señor Kenny? ¿Qué obra? ¿De qué demonios me está...? Oigan, ¿quieren salir de mi despacho antes de que me enfade y me ponga furioso? De acuerdo, de acuerdo, se lo pedíamos, no tiene que ponerse así Vamos, ¿verá nuestra obra el señor Kenny? No, no ¿Y no estaré aquí cuando nazca nuestro bebé? Supongo que no, Dottie Yo nunca me divierto Llévesela del despacho, por favor De acuerdo, de acuerdo, ya nos vamos, ya nos vamos Debería verle al señor Stanislavski, ¿no crees? El señor Stanislavski escribió nuestra obra, más bien Crimen, la escribió él No, no la escribió él ¿Qué ha dicho? Se ha confundido, él no la escribió, no sabemos quién fue ¿Qué ha dicho de más bien Crimen? Decíamos que es una obra muy buena y nos gustaría... Una obra buena, claro que es una obra buena, es genial, ¿cómo la conoce? ¿Conocer qué? ¿Más bien Crimen? ¿Nuestra obra? Nos la dio la señora Garnett ¿Oh, sí? Sí, sí, la encontró en un viejo baúl de un inquilino arruinado que... Oh, ¿qué pasa, Kate? Usted lo supo siempre, siempre Y cuando yo le hablaba de ella, usted se reía Quiero mi obra ¿Por qué vamos a darle nuestra obra al señor Kenny? Dice que nuestra obra es suya No digo que lo sea, lo es La escribí yo, apuñalé por ella, me encerraron por ella Quiero mi obra, por favor, entréguenmela Aunque quisiéramos darle su obra, señor Kenny No creo que Norman nos dejase ¿Y quién es Norman? Norman es el hombre más maravilloso del mundo ¿Y dónde está? ¿Dónde vivimos? Insisto que me lleven allí De acuerdo ¿Viene el señor Kenny con nosotras, Kate? Elba es demasiado pequeña Se acabó Piensa, piensa, piensa Iré a París Seguiré hasta la muerte Machará conmigo la antorcha de libertad La antorcha no se apaga Volveré a la guerra Sí, a Austria, Rusia, incluso Inglaterra Soy un hombre de destino Oh, Marie Marie, debes decírmelo, debes ¿Por qué interpretas a Napoleón con un acento francés como... Porque era francés, ¿no? No, quiero decir como Charles Boye Ah, bueno, intentaba hacerle encantador, sí Señor Kenny Norman ha ocurrido algo terrible El señor Kenny ha escrito una obra Nuestra obra ¿Más bien crimen? Sí, y la quiero, por favor ¿Usted escribió más bien crimen? Desde luego que sí Es propiedad mía Y si no me la dan por las buenas Tendré que demandarles Bien, ¿dónde está? Entréguenmela No la tenemos ¿Qué no la qué? No la tenemos Es decir, por escrito Quiero decir, no creemos en eso de trabajar con el guión Así que después de aprenderla, la tiramos ¿No creen en trabajar con el guión? Exacto, señor Kenny Así que la única forma de recuperar su obra Es que se la interpretemos ¿No es así? Quiero decir que nos ve interpretar su obra Y la va escribiendo Y así la recuperará Caramba, tiene razón Tengo un manetofón Esperan un momento, lo tengo abajo Vuelvo enseguida No empiecen nada hasta que vuelva No lo haremos ¡Tony, Tony! ¡Ay, chicos, esta es nuestra oportunidad! Sí, venga, volverá enseguida Voy a buscar mi bola de cristal Podríamos haberle dado el guión Estaba ahí Por favor, Doty Tú no sabes nada de esto ¿Entendido? De acuerdo, Norman Doty, tendrías que vestirte de largo ¿Irá bien mi vestido de graduación? Sí Lo que sea, pero rápido ¿Cómo crees que se habrá graduado? Oh, influencias Vamos, Margie Quitemos estos muebles Oh, lo olvidaba Perdona, siéntate Tú no puedes levantar nada Sí que puedo Siéntate Está bien Espero que nada vaya mal ¿Qué puede ir mal? Ojalá tuviéramos el cadáver para la primera escena Pues no lo tenemos Abróchame, ¿quieres, Margie? Sí, ¿por qué no sube el señor Kenny? Habrá tenido que cepillar los discos ¿Dónde está el señor Kenny? Aún no ha vuelto Imaginaos lo que está haciendo el señor Kenny, ¿sabéis? Oh, he dicho que habrá tenido que cepillar los discos ¿Os lo imagináis? Sí, bueno, ensayamos el principio mientras esperamos No irá mal Me haría Date prisa, Kate Ya voy Kate, vamos a ensayar el principio Bien, colocados chicos Y hacedlo bien Tiene que salir bien Nuestras vidas dependen de ello ¿Estáis todos preparados? Espera un momento Olvidábamos el cadáver Cada vez que veo eso me da por reír En vez de gritar Bueno, ahora no podemos cambiarlos Bien, todos en sus puestos ¡Telón! El espíritu dice Que la chica que vio el crimen Debe levantarse Debe ir hacia la cama Y debe Debe retirar la sábana ¡No, no, no! ¡Ah! Que no se mueva nadie ¿Quién es usted? Ah, soy un siniestro mayordomo Esta... Esta pobre chica ¿Por qué ha gritado? Ah, vamos Marcy No quieres que reírte No puedo evitarlo Es que esto me da mucha risa Es muy divertido A mí también me parece divertido Hace falta mucha imaginación Cada vez que saco ese cuchillo Se me pegan las plumas a la cara Y se supone que tengo que decir eso de ¡Sangre! ¡Sangre! Por todas partes Bueno, quizá esto sirva Y escuchad, chicos No podemos hacer esto así Cuando vuelva el señor Kenny Lo siento Es ese cojín No pudimos encontrar a nadie Con tanta prisa Quizá el señor Kenny Quiera ser el cadáver Desde luego que no ¿Dónde vamos a encontrar Un cadáver a estas horas? ¡Oh, Muriel! ¡Qué coincidencia! Ah, Muriel ¿Te gustaría ser ¿Te gustaría ser un cadáver? No, no Yo no he hecho nada Pues vas a ser un cadáver Te guste o no te guste Por favor, no Yo no quería causaros problemas Dirás no muchos De veras que no De todas formas Nadie me cree Ahora soy yo Quien tiene problemas Mi tío me ha hecho Volver a disculparme Con tu padre Desde luego No sé por qué Querida Muriel No queremos que te disculpes Solo queremos que nos hagas un favor Será divertido para ti Solo tienes que estar muerta No, no quiero Muriel Creo que no entiendes Solo queremos que hagas un papel En nuestra obra ¡Oh, qué clase de papel! ¡Oh, es un gran papel! De los que puedes realmente Hincarle el diente Es el papel más importante De la obra De no ser por ti No habría obra Estás en escena Casi todo el rato ¡Oh, no sé si podré Aprendérmelo todo! Eso es lo bueno del papel ¿Sabes? Es todo en pantomima No tienes que decir nada Vamos, ¿qué dices? ¡Ah, sé buena! ¡Venga! Y lo arreglaremos con tu tío Bien, de acuerdo Bien, bueno Para empezar Estás en el sofá Muerta ¡Oh, pero has dicho Que era un gran papel! ¡Es tremendo! Solo has de ponerte Este cuchillo en el corazón Y acostarte No te hará nada, Muriel Ah, es un cuchillo con truco ¿Ves? Entra así Así, eso es ¿Así es como lo hacen? Sí Estarás perfecta En el papel, cariño Totalmente natural Pero, Marcy Por el amor de Dios Cuando la veas Grita porque es mi único pie Para entrar No te preocupes Esta vez me oirás Bien, así es como Estás muerta, pequeña Terrible Pero muy expresivamente muerta ¿Solo he de estar así? Sí, solo has de estar así ¿Puedo respirar? No, 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 respires A los críticos no les gustan Las actrices que respiran Bien, todos a sus puestos ¿Preparados? Bien Oh, perdón Siento haberles hecho esperar Tenía que traer esto Lo sabemos, lo sabemos Necesitaré dos mesas Tráigalas Phillips, coloca bien esto Uno aquí y el otro allí ¿Yo puedo hacer algo? Enchúfalos, ¿quieres, Phillips? Sí, señor Conexión, por favor Le traeré a Brasil Bien, este va enfrente De la señorita vestida de gitana Por favor ¿Seguro que esta es mi obra? Oh, sí, señor Kenny Señor Kenny Bien, a ver si hay alguien aquí Que quiera decir algo Para ver si esto funciona Oh, dejadme a mí Dejadme a mí Muy bien ¿Preparados? A ver Oh, soy un siniestro mayor loma Esta pobre chica ¿Por qué ha gritado? Creo que ya es suficiente Ahora lo escucharemos Para ver cómo queda Para ver si esto funciona Oh, dejadme a mí Dejadme a mí Muy bien ¿Preparados? A ver Oh, soy un siniestro mayor loma Esta pobre chica Bien, ahora podemos empezar Bien, no lo olvidéis Es el momento Hacedlo bien y... Telón Bien, señor Kenny Telón El espíritu dice Que la chica que vio el crimen Debe levantarse Debe ir hacia la cama Y debe retirar la sábana Oh, no, no, no ¿Qué pasa? Oh, por Dios Un momento En mi obra el cadáver No decía nada Lo sé, señor Kenny Muriel, se supone que estás muerta Oh, pensé que te habías hecho daño Tú no tienes que pensar Has sido asesinada Deberíamos haber usado El cuchillo de verdad No veo que haya nada Por qué alterarse Después de todo Yo no he ensayado el papel Ah, quiero ensayar Para hacer de cadáver Sí, bueno, lo siento, señor Kenny Pero... Bien, bien Sigamos adelante Bueno, si tengo que seguir Quiero beber algo Tengo sed ¿Tienes sed? Sí, mucha Desde que era chiquitita No puedo dormirme Sin tomar un vaso de agua Será mejor que usemos el cofín No, no, Tony Claro que tienes sed Te traeré una bebida refrescante Muriel Ah, y... Y trae una botella de ketchup Margie Señor Kenny Si nos disculpa un momento Se la interpretaremos toda, ¿eh? Sí Margie, no le puedes dar eso Se va a... Tienes que tenerla callada, ¿no? Sí, pero... Ve a por el ketchup Eso es peligroso Si te va demasiado... No te preocupes Aquí tienes, Muriel, querida ¿Qué es? Es una sorpresa Sé que te gustará Bébetelo Bien, podemos empezar ya Sí, señor Un momento, señor Está muy bueno, gracias Ya podemos empezar ¿Cómo te sientes? Bien Sangre Sangre Por todas partes Ya está Ahora ya sabes Cómo se siente una tarta de pescado ¿Estás satisfecha ahora, Muriel? Estamos todos satisfechos Bien, pues Todo preparado A vuestros puestos Así Telón El espíritu dice Que la chica que vio el crimen Debe levantarse Debe ir hacia la cama Y debe... Debe retirar la sábana ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! ¿Qué pasa? Dios mío Se ha hecho daño a alguien ¡Oh, señor! Sí, señor Kenny ¡Oh, astuta embustera! ¿Por qué les ha dado mi obra a estos incompetentes? Haré que la resten Por Dios ¿Qué haré que la resten? Por favor, señor Kenny No se enfade con la señora Garnett Solo quería ayudarnos Sí Hay muchos hiles en el mundo, ¿verdad? Sin que usted... ¿De qué está hablando? Dice que usted nos ha dado su obra, señora Garnett Pero se la estamos devolviendo Así que no sé qué le pasa al señor Kenny Oiga, escúcheme ¡Ah! Empecemos otra vez Pero yo he oído claramente un grito Estábamos haciendo una obra, señora Garnett ¿Una obra? ¿Pero qué era ese grito? Era parte de la obra Tengo que gritar Oiga, señora Garnett Usted no deje de decirle al señor Kenny Lo mucho que le gustamos Como actores, quiero decir Puede que saquemos un trabajo de esto Desde luego que lo haré Espero que todo vaya bien Lo digo por el alquiler, ¿sabe? No se olvide del alquiler No, no, descuide Bien, vamos, chicos A los sitios otra vez Y procurad que esto no os moleste Bien, ¿todos preparados? Sí, desde luego Unos jóvenes muy atractivos, ¿verdad? Mucho Y muy buenos actores ¿No le gusta la obra? A mí me parece maravillosa Muy entretenida No tengo palabras para elogiarla Por favor, señora Garnett Ahora no Disculpen Bien, adelante Telón El espíritu dice Que la chica que vio el crimen Debe levantarse Debe ir hacia la cama Y debe Debe retirar la sábana ¡Oh, no, no, no! ¡Aaah! No tengo ni idea ¿Qué pasa? Vamos, dígame qué pasa Tranquilo ¡Que no se mueva nadie! ¿Qué es esto? Bien, ¿quién ha gritado? He sido yo, oficial No tienen derecho a entrar así Tenemos que investigar una llamada Bueno, esta señorita ha gritado Pero no pasa nada Gritó cuando vio el cuerpo ¿Cuerpo? ¿Qué cuerpo? No se refería a ningún cuerpo Sí, claro que no ¿Qué íbamos a hacer con un cadáver? Oficiales, por favor No hagan el ridículo No ha habido ningún crimen Estamos representando una obra Me llamo Arthur Kenny Supongo que han oído hablar de Arthur Kenny ¿Y cómo sé que usted es él? ¿Se puede identificar? Desde luego La señora Garnett, la casera Les dirá quién soy Señora Garnett Dígales quién soy Señora Garnett Por favor, señora Garnett ¿Quiere decir de veras? Claro que sí ¿Ya se ha acabado la función? Señora Garnett Estos policías creen que aquí pasa algo malo ¡Oh! Pensé que ellos también actuaban Se lo han perdido Deberían haber estado aquí Era maravilloso Me ha encantado Lástima que sea tan corta Lo más emocionante Fue cuando ella vio a la pobre chica asesinada ¿Una chica asesinada? ¿Dónde? Por favor, señora Garnett Bueno, pues, debajo de eso Dios mío Llama a la central Oh, no, no está muerta Está fingiendo Ella no lo niega, ¿verdad? Oigan, esto ha ido demasiado lejos Están simulando, fingiendo Todo es simulación Es una obra Estos son actores O al menos eso se creen Sí, es un cuchillo De broma Solo tienen que sacarlo Sáquenlo Como pensaba, es falso Ketchup Bueno, creo que nos hemos equivocado Desde luego que sí Cualquiera con un mínimo de inteligencia Sabría que están fingiendo Lo siento, señor Kenny Ya nos vamos Sí, bien, les acompañaré Adiós Adiós Levántese ya He dicho que se levante Agente, es un momento, por favor Aquí pasa algo Esta mujer está inconsciente Quizás solo esté cansada Tenía razón, yo La han matado Oh, no, qué va Está actuando la obra, ¿sabe? Vamos, despierta, Muriel Se ha acabado la obra Despierta Es la chica más testaruda Que he visto en mi vida Muy buena actriz, ¿verdad? Está inconsciente ¿Qué está pasando aquí? He sido yo No, ella no He sido yo Lo hice para que se estuviera quieta Se levantaba todo el rato Esto es un despropósito No quiero estar mezclando ¿Y si todavía no hemos empezado? Nadie saldrá de aquí Pido una ambulancia Pediré también un furgón ¡Oh, no! ¡George! No toques ese teléfono Porque si lo hace El edificio volará en mil pedazos Y ustedes irán con él Más vale que te separes del Joe Quizá no bromee Stanislavski nunca bromea ¿Verdad, Stanislavski? Yo me voy, agente Tú ve a buscar un teléfono Yo me ocuparé de estos hasta que vuelvas Que te diviertas Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Permítame que salga de aquí No le deje salir, oficial Nos ha costado mucho traerle Ah, comete un error Se lo confesaremos todos Se lo relataremos Para que vea exactamente lo que ha ocurrido ¿Verdad que sí, Stanislavski? Sí, claro que sí Con pelos y señales Escuche, agente Quieto ahí, cállese Bien, agente Ha sido así Verá, estas personas estaban sentadas Y el cadáver estaba cubierto Bien, yo estaba fuera en la puerta Y esta chica estaba en trance Así Telón Eh, un momento El espíritu dice Que la chica que vio el crimen Debe levantarse Debe ir hacia la cama Y debe Debe retirar la sábana ¡No! 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 ¡Que no se mueva nadie! Bien, al fin salió Cambia el disco Quiero toda la obra Supongo que el señor Kenny ya se habrá muerto ¿Muerto? ¿Qué estás diciendo? Anoche cuando se fue dijo que iba a suicidarse Al menos lo intentamos Es horrible ser una fracasada con solo 18 años Seguro que no es peor que volver al condado de Crick Estaba mejor cuando me fui A mí no me importa nada de eso Cuando pienso que el pobre bebé nacerá Y su padre no sabrá cómo es Norman tendrá que volver a Rotisland Y acabar lo de bueno Lo de dentista ¿Alguna señal? Aún no No sé por qué no se seca Será por la humedad que hay aquí ¿Cómo te encuentras, Muriel? Me siento desmontada como un puzle Y no logro recomponerme Tal vez te falten algunas piezas No, las tengo todas Lo he comprobado en la bañera ¿Por qué te metiste en la bañera con la ropa puesta? Estaba como atontada Y no me daba mucha cuenta Era como si alguien me hubiera empujado Quiero irme a casa Adelante Causa la sensación con ese aspecto En cuanto se seque mi ropa Le diré al señor Cobur Que vuelva aquí inmediatamente No esperará ni a mañana Para llevarse a Doty Cuando se lo cuente Oh, tengo que ir Me gustaría tener un cepillo de dientes No sé por qué no puede esperar Hasta que sepamos lo que piensa el señor Kenny De nuestra obra Si se va, tendrá que usar agua O enjuagues Quizás sea el señor Kenny Papá, no tenías que venir hasta mañana No quería que te quedases aquí más de lo necesario Así que como acabé con mis asuntos antes del esperado Decidí que... ¿Quién es usted? ¿Quién? Yo... He venido a usar el teléfono Lo ves, se lo dije, se lo dije Le dije que su Doty vivía con muchos hombres Yo no sé ni cómo es su nombre ¿Y dónde has estado tú? Tu tío está preocupado porque no fuiste a casa Pero no podía irme a casa No queríamos decirle nada, señor Cobur Pero parece que a ella le gustó esto ¡Ah, no es verdad! Me apuñalaron y querían que fuera un cadáver Y me envenenaron y he estado inconsciente Cuando volví en mí Había dos policías en la habitación Y tenía ketchup en el vestido Y luego intentaron ahogarme Creo que no les gustó Estamos locos por ella, señor Cobur Este es el loco suelto de Bellevue, ¿verdad? Y estos sin duda serán los dos guardianes Doty, ¿no te sientes avergonzada? Papá, no te alteres demasiado No me altero Y no me grites Por favor, quédate callado Vamos a tener un bebé ¿Qué? ¡Se lo dije, se lo dije! Oh, Doty Doty se confunde, señor Cobur Soy yo quien va a tener un bebé Tenga un puro Gracias, no quiero puros Solo quiero que mi hija salga de aquí Doty, ve por tus cosas inmediatamente No llores, cariño Volveremos a vernos De veras que sí Sí, con lo cerca que está Rotaislan de Hotsville y Linoise El mundo es cada vez más pequeño, cariño Tú piensa solo en eso Bien, vámonos Muriéndonos, ¿estás lista? Señor Cobur, no puede irme ahora Estoy toda mojada Exactamente, señorita Foster Exactamente Déjela aquí, señor Cobur Nosotros cuidaremos de ella Gracias Vamos, Doty Adiós a todos Adiós, Doty Adiós, Doty Nos veremos Gracias por todo, Doty Y recuerdos a Hotsville Vamos, Doty Tengo algo muy importante que decirte, Norman Aunque te enfades conmigo Doty, vamos Te quiero, Norman Siempre te he querido, Norman Es una maldita chica, ¿verdad? Sí, debe serlo El espíritu dice que quien vio el crimen debe levantarse e ir lentamente hacia esa mujer y hacerlo a pedazos Ah, es una buena idea Esto por Norman, esto por Doty ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Soy Phillips, el ayudante del señor... Oh, sí, ya me acuerdo Este es el señor Phillips, el ayudante del señor Kenny Ah, hola, señor Phillips ¿Nos trae un mensaje del señor Kenny, eh? Sí, el señor Kenny quiere que bajen a su apartamento dentro de media hora Sí ¿Cómo lo ha dicho? Sí, cuando lo dijo estaba enfadado o contento Les aseguro que yo no analizo las inflexiones y tonos del señor Kenny Dentro de media hora, por favor Sí, seguro, allí estaremos Gracias Gracias Me pregunto qué querrá A mí no me pareció muy entusiasmado Oh, los personajes nunca se entusiasman, por eso son personajes en lugar de personas, ¿no? Bueno, ¿qué demonios? Bajemos a enterarnos, no podemos estar peor de lo que ahora estamos Tú lo has dicho Me gustas mucho Pasen y pónganse cómodos hasta que llegue el señor Kenny Gracias ¡Guau! Esto parece nuestro apartamento, pero adornado, eh Bueno, no lo ha quemado, es buena, señor ¿Y si nos demanda? Ah, no seas tonta, ¿cómo va a demandarnos por ensayar su obra? No la hemos representado en público cobrando, ¿no? No es mal ¿Qué quieres decir? ¿Lo hemos hecho bien? Si no hubieran pasado tantas cosas Conectémoslo, a ver qué pasa Oh, Norman, no Son nuestras voces, ¿no? ¿Quién es usted? Oh, solo venía por el alquiler, ¿sabe? Por favor, señora Garnett, estamos actuando, por favor Venga, Kate, continúa ¡No! 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 Ahí es donde te apuñalan, Kate Ah, la divina ha muerto Me pregunto quién será el próximo ¡No! Oh, el joven nervioso era el próximo Tony, ese golpetazo cuando te mueres ha quedado maravilloso Siento decirle, señor Que las dos misteriosas hermanos Fueron halladas en el pozo a medianoche Completamente ahogadas, señor Ah, señor ¡Ah, ah, ah, no! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Crees que he exagerado un poco? ¡Oh, apártese! ¡Apártese! ¡Apártese! Parece que esté cantando Dixie, ¿no? ¡Ah! Qué extraño Están todos muertos ¡Dios mío! Eso significa que el cadáver La sangre que salía de mi maleta ¡Esa es la clave! ¡Los he matado yo! No, hermano, apágalo Por Dios Vamos, asco Sí, es terrible ¡Hola! Veo que estaban divirtiéndose Señor Kenny Disculpe No habíamos notado Nos iremos en silencio ¿Pero qué os pasa? ¿No reconocéis una gran parodia cuando la oís? ¿Qué? Parodia ¿Quiere decir que cree que eso es divertido? Tan divertido que empezaremos a ensayar inmediatamente Como la habéis representado con interrupciones y todo Es estupenda Nadie podría haber escrito una cosa así Ahora os daré los contratos para que los firméis ¡Oh, una parodia! ¡Oh, siempre lo hemos sabido! ¡Pero yo voy a tener un bebé! Pues lo siento, pero no puedo pagar más por eso Los tratos son tratos ¿Dónde está el cadáver? Está arriba Oh, está segura No puede ir a ninguna parte ¿Dónde está la otra idiota? Dottie Oh, se ha ido ¿Ido? ¿A dónde? A Hustville, Illinois Oh, no puede irse Es lo más divertido del show ¿Sí? ¿Sí? Oh, no daba una derechas No, ella tiene que estar Lo siento Oh, Dios Disculpen Pero hay una joven abajo Que quiere ver a un joven Que quiere ver a una joven abajo ¿Qué joven? ¿Y qué joven? Ha dicho Norman Pero cuando ella era joven Las jóvenes llamaban a los jóvenes Por el apellido Pero no sé Un momento ¿Dónde, señora Garnett? ¿Quién? Ahí No sé por qué no sube No lo sé Si vive aquí ¡Dottie! ¡Norman, he vuelto! Tenía que hacerlo Dottie, escucha El señor Kenny va a producir nuestra obra Y te quiere especialmente a ti Sé cómo se siente Porque yo he vuelto Porque quiero especialmente Bueno, tú ya sabes lo que quiero, Norman Pero, ¿cómo te ha dejado venir tu padre? No me ha dejado Al contrario Me había metido en un hotel Conté hasta 18 Y esa es mi edad Así que me fui Oh, Dottie, es maravilloso ¿Maravilloso por la obra O por mí, Norman? Bueno Maravilloso por ti ¿En serio, Norman? Sí, claro Oh, Norman Oh, vaya, sí que era en serio Norman Oh, y decía que no sabía ni cómo era un hombre Bueno, ahora tendrás que dejar de decirlo ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.